¡Va de nuevo! El compita Y sus teclados Un saludo para mi compa Samuel Martínez Mario Martínez Música Natsukabi Huag y sa'o Sanya kukong Ni kuyo Natsukabi Tabi ni sa'o Sanya kukong Takusay Iyanggan na Konibu Nakakunyo Si animal Iyanggan na Kutobayon Nakakun Shikachou Y para el señor Rogelio Martínez Y hasta San Antonio Buenavista Peras Natsukabi Natsukabi Kutobayon Natsukabi Sayo kukong Sayo kukong Takusay Nakakachin Natsukabi Sayo kukong Ni kuyo Iyanggan na Iyanggan na Nimi na Nakakunyo Kakushin Iyanggan na Kutomyo Nakakunyo Kukong 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 Gracias por ver el video.